El caso es que mi papá quiere pegarla en tu papá porque la muestra nunca veremos todos Salva la vida de un fuerte, cuando podés ver, la cuestión funciona de tu dolor Nadie te puede ayudar, nadie tiene tiempo de rejamar Solo a los dos tienes tú, solo a los dos cadenas casi todo el mundo ¡Oh! ¿Quién dinero?